haciendo la diferencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a iniciar hablando del mensaje presidencial por parte de Alejandro Llamaté, presidente de la República. Hoy se refirió a la situación actual con la pandemia del coronavirus. Además, la cifra de contagiados continúa elevándose. Estimados conciudadanos, quiero principiar el día de hoy agradeciéndoles su apoyo y preocupación. Podemos estar cansados, podemos estar agobiados con todo lo que nos está pasando, pero ¿saben qué? Estamos vivos y no derrotados. Lo importante es que logremos seguir trabajando en que las cosas cambien, en que debemos detener la epidemia. Y el día de hoy quiero decirles que hicimos 275 pruebas. Nos arrojaron cinco casos nuevos. Dos personas más fueron recuperadas. De estos cinco casos nuevos, cuatro son hombres de 30, 35, 44 y 50 años de edad y una mujer de 40 años de edad. Dos de estas personas tuvieron contacto con casos activos. Dos más están en investigación y un tercero que venía deportado de uno de los vuelos y con lo cual llegamos a 51 personas de ese vuelo. En total tenemos al día de hoy 294 personas, 24 han sido recuperadas, siete lastimosamente fallecieron. Tenemos 261 casos activos y cuatro personas que están en estado crítico en un hospital, en el hospital de Villanueva. Pero también hay buenas noticias. A partir del día de mañana, el hospital Roosevelt ya está en la posibilidad de hacer pruebas de COVID-19. Esta semana, además, quedarán incorporados a la red de salud los hospitales San Juan de Dios y el hospital de Quetzaltenango, el regional de Quetzaltenango. Por lo tanto, junto con el Laboratorio Nacional de Salud, tendremos cuatro laboratorios que podrán hacer las pruebas. Esta semana esperamos en Dios poder llegar a convenios con tres universidades, la Universidad de San Carlos, la Universidad Mariano Galvez y la Universidad del Valle. Con lo cual podríamos tener siete laboratorios para poder realizar las pruebas y si se da concreta el ofrecimiento del director del INACIF, a quien públicamente se lo agradezco, estaríamos trasladando un laboratorio móvil del INACIF a Petén para ser instalado en el hospital temporal de manera que tengamos ocho laboratorios en las próximas dos semanas donde estemos haciéndoles pruebas y podamos realizar arriba de mil quinientas pruebas diarias para poder entrar en la fase esta que estamos previendo de aumento de los casos comunitarios para poder detectar inmediatamente la persona y todos sus alrededores para que no hayan más contagiados. Les puedo decir que se está trabajando a marchas forzadas. Pruebas ya tenemos suficientes y esperaríamos que en las próximas semanas al venir unas pruebas que se llaman GeneXpert podamos ampliar a ocho laboratorios privados más que no cobrarían por hacer las pruebas porque las pruebas las estaría dando el gobierno y tendríamos un trato por parte de ellos de no querernos cobrar sino de apoyar el combate al COVID-19. En lo que respecta a las cajas quiero decirles con mucho agrado que se ha llegado a las noventa y ocho mil seiscientas ochenta y dos cajas que ha llegado alcanzado a seiscientas diecisiete mil novecientas sesenta y cinco personas. El día de hoy está estipulado a entregar siete mil cuatrocientas cincuenta cajas más. Por lo tanto, podemos decirles que ya superamos más de las ciento seis mil personas a las que se le ha llegado en cuatrocientas veintiséis comunidades más las comunidades que se harán se cubrirán el día de hoy. Una de las cosas que me han preguntado mucho este día es por qué la ampliación del horario por qué pasamos de cuatro a seis de la tarde. Miren, no es por presiones de nadie porque no aceptamos presiones de nadie es por una simple y sencilla razón básica y fundamental. Hasta el día de hoy habíamos estado viendo el comportamiento de la gente y vimos que los supermercados principiaban a cerrar unos a las dos de la tarde y otros a las dos y media para que su personal tuviera tiempo de trasladarse o de ser trasladado para que a las cuatro de la tarde todo el mundo estuviera en su casa. ¿Qué nos generó eso? Nos generó colas. Vimos también que el horario de los bancos se había disminuido drásticamente para poder llegar a sus casas. ¿Qué nos generó? Más colas. Y muchas instituciones principiamos a ver que había más colas en la calle cuando la contradicción es que tiene que haber distanciamiento social y no apeñuzcamiento social como lo estábamos viendo en las colas. ¿Qué fue lo que logramos con esto? Después de haberme sentado con la Asociación de Infectólogos de Guatemala y con algunos epidemiólogos el sábado pasado en Casa Presidencial discutimos sobre esta posibilidad de ampliarlo en dos horas y llegamos al entendido que era mejor esas dos horas para que las gasolineras los bancos los supermercados todas las tiendas de conveniencia todo lo que vende productos de alimentos que no sean los mercados pudieran cerrar a las cuatro de la tarde tal y como ha quedado exactamente igual desde que principiamos esto el 13 de marzo. Por lo tanto es sólo dos horas más para que todo el mundo tenga chance de ir a su casa haya menos problemas y haya menos atrancamientos en las salidas de la ciudad tratando de llegar rápidamente a sus casas. Esa es la única razón por la cual se llegó a esto. En otro orden de ideas quiero decirles que el día de hoy la Comisión Presidencial contra la Corrupción hizo la presentación de una investigación al Ministerio Público en donde se determinó que había una estructura en el Ministerio de Salud Pública que intentó unirse para poder cometer un fraude en contra de los intereses del Estado en este momento en el cual los fondos tienen que ser estrictamente vigilados y utilizados de la mejor manera posible. No vamos a tolerar la corrupción. No vamos a permitir que nadie se robe un centavo y menos en medio de una crisis en el dinero de la salud pública. Eso es intolerable. Y por lo tanto luego de haber analizado el caso el día de ayer y el día sábado con la Comisión Presidencial contra la Corrupción se decidió que el día de hoy por ser el primer día hábil de la semana fuera presentada la denuncia correspondiente para que sea el Ministerio Público con las pruebas que se le ha presentado quien haga las investigaciones del caso y logre si así lo determina ordenar las capturas y el procesamiento de las personas responsables de esta estructura de ocho personas que trabajaban dentro del Ministerio de Salud Pública en el área administrativa. Estimados conciudadanos seguimos en pie con la lucha contra el coronavirus pero también con la lucha contra la corrupción que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala y no se olviden usemos mascarilla. Y en otro tema el Departamento del Progreso es uno de los más vigilados por las autoridades de salud y también por la Policía Nacional Civil. El segundo caso comunitario en el país surgió precisamente en el Progreso. Las autoridades de salud detectaron este positivo para COVID-19 en la aldea se infectaron y se infectaron de la enfermedad. En el casco urbano de San Agustín a Casaguastlán se reforzaron las medidas sanitarias debido a que la distancia entre ese municipio y la aldea Iscanal es demasiado corta. Para prevenir más contagios las autoridades municipales instalaron un cordón sanitario en la entrada. Cualquier persona que entra se le toma la temperatura se le brinda gel antibacterial y si se conducen en cualquier vehículo estos son desinfectados. La población de San Agustín a Casaguastlán se muestra preocupada por los casos ya confirmados en Iscanal. Piden que las instituciones encargadas en la vigilancia extremen los controles. En Guastatoya también se reforzaron las acciones. Allí se aplican las mismas medidas que en San Agustín y en cada instante se le pide a los pobladores que no salgan de casa. En ese municipio del Progreso está prohibido el ingreso de visitantes. Los habitantes de este departamento así como los que residen en Chimaltenango, Zacatepeque y Guatemala no tienen autorización de circular hacia otros lugares por orden del presidente de la República Alejandro Yamatei. Hablamos a continuación de los operativos que mantiene Provial sobre todo para verificar que se cumplan las nuevas restricciones. Mantenemos puestos de control en los diferentes límites territoriales. Por ejemplo en la ruta interamericana mantenemos un puesto de control en el kilómetro 22 para que no ingresen personas ni de Zacatepeque ni de Chimaltenango ni el área de Quetzaltenango ni Totonicapán. Igual es el caso de la ruta al Atlántico que mantenemos también dispositivos interinstitucionales para verificar que se cumpla esta norma. Es importante recalcarle a la población que pueden transitar libremente entre departamentos si es necesario háganlo si no por favor quédense en casa pero son los otros departamentos si pueden comunicarse entre sí pero lo que es el progreso Guatemala Chimaltenango no pueden ingresar ni salir de sus departamentos incluyendo también en el área de Zacatepeque desde días anteriores elementos de provial regresaban a las personas que no cumplían con la disposición de no transitar de un departamento a otro trabajarán en conjunto con la policía nacional civil y distintas municipalidades de tránsito para verificar que la medida se cumpla recuerde que los pilotos de transporte pesado no podrán circular de 4 a 9 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde al volver toque de queda nueva temporada amigo televidente minutos tenemos información de última hora por ahora vamos a hablar de toque de queda día 30 las cosas cambiaron un poquito en las últimas horas pero las restricciones continúan algunos a favor otros en contra es normal de hecho es imposible que una decisión como esta les agrade o les disguste a todos lo cierto es que el presidente de guatemala alejandro yamatey decidió que el toque de queda debe seguir vigente una semana más pero ahora inicia a las 6 de la tarde para muchos eso ofrece un respiro para trabajar un par de horas más para producir y vender para otros fue algo arriesgado creen que es pronto para hacer eso y podría aumentar el número de contagios todos tenemos derecho a opinar de eso no hay duda pero también hay que tomar en cuenta que en algún momento serán levantadas todas las restricciones podremos volver a salir a cualquier hora y reunirnos con quien nos dé la gana sin embargo tengamos claro que este virus definitivamente llegó para quedarse y que de momento no hay cura si mañana por ejemplo fueran levantadas todas las restricciones sería irracional llegar a un lugar donde haya aglomeración de personas y sin mascarilla en otras palabras independientemente de lo que digan las autoridades es cuestión de responsabilidad es cuestión de decidir si queremos enfermarnos o no desde hoy el toque de queda inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 4 de la madrugada del día siguiente quédese en casa de momento no hay vacuna y la mejor manera de combatir el virus es no arriesgarse lavarse las manos adecuadamente y si tiene necesidad de salir cuando vuelva a casa limpie sus zapatos lave su ropa y bañese toque de queda día 30 ya se lo habíamos adelantado amigo televidente hay información de última hora y nos vamos hasta el departamento de San Marcos lamentablemente tenemos que hablar de una persona fallecida después de un aparatoso accidente de tránsito esto ocurrió en el casco urbano de ese departamento en la zona 3 específicamente como observamos en las imágenes bomberos municipales departamentales llegaron rápidamente al lugar bomberos de San Pedro Zacatepeque San Marcos y trabajaron con equipo hidráulico para poder extraer el cuerpo de esta persona que lamentablemente ya había fallecido después de observar las imágenes cómo ha quedado este automotor y además se habla de varias hipótesis amigo televidente porque a la hora que ocurrió este accidente ya había entrado en vigencia el toque de queda de este día no sabemos si esta persona tenía algún permiso especial para transitar en horas de la noche además preliminarmente también se habla según vecinos según personas que pudieron observar el percance que una niña se cruzó la calle fue cuando el piloto de este vehículo pierde el control y llega a estrellarse contra otros automóviles que estaban justamente parqueados a orilla de la carretera así que hay varias hipótesis que se manejan pero lo primero que nos preguntamos es por qué este vehículo circulaba a horas de la noche y por qué había una niña también corriendo sola en la calle como indicamos ese extremo todavía debe ser pues identificado e investigado por las autoridades correspondientes como indicamos cuando los bomberos municipales departamentales llegan a este lugar en la zona 3 de San Marcos lamentablemente ya esta persona había fallecido debido a la gravedad del impacto esto ocurrió hace apenas unos minutos en el departamento de San Marcos y en otro tema más de 3 mil solicitudes de suspensión ha recibido el ministerio de trabajo para que empleados del sector privado puedan recibir el bono del empleo desde entrada en vigencia la ley que aprueba un bono de protección del empleo el ministerio de trabajo ha recibido 3 mil 102 solicitudes de empresas para suspender el contrato de trabajadores ante la paralización de actividades por la emergencia de COVID-19 son 3 mil 102 aquí tenemos ese dato que los podemos dar eso lo revisa la inspección que es el trabajo que está haciendo van algo así como 2 mil 700 revisados hay una cantidad no recuerdo la cifra que se le han prestado por ellos 415 que tienen previos y entonces se les notifica y ellos tienen que subsanar esos errores en este formulario que es el mismo formulario que ya revisado por nosotros y corregido pasa al ministerio de economía para la evaluación de los países hemos calculado y como se dijo acá que más o menos van a ser como 2 mil 300 mil solares así va a ir incrementando el techo de los beneficiarios que tenemos en ese programa el ministerio de trabajo y el ministerio de economía tienen a su cargo realizar la verificación para la suspensión de contratos y así los trabajadores puedan optar al bono de 75 quesales diarios por 3 meses entonces nosotros con el ministro Lobos estamos trabajando en una plataforma conjunta para que ese registro sea ágil y podamos tener esa suspensión de los trabajadores de una manera rápida el procedimiento es así primero el ministerio de trabajo suspende esos contratos luego esa plataforma llega al ministerio de economía donde se revisa si las empresas han estado paradas por este estado de calamidad y dentro de esa plataforma electrónica se ingresan los trabajadores que pueden estar suspendidos será uno o serán todos puede ser individual o puede ser total cuando dentro de esos datos va incluida la cuenta de banco donde generalmente la empresa le paga a los trabajadores si hay una planilla si las empresas pagan por planilla en los bancos del sistema y entonces se le traslada eso al crédito hipotecario nacional y a través de la operación SACH a la cuenta directamente del trabajador esta plata no pasa por la empresa pasa directamente al trabajador y recibe los 75 quetzales diarios que equivale a 2.250 quetzales al mes serán unos 300.000 trabajadores con contratos suspendidos los que podrán optar al beneficio que suma al mes 2.250 quetzales el ministerio de economía señaló que la suspensión temporal no perjudica el derecho de los empleados ni la cobertura al seguro social vamos nuevamente a la provincia y nos vamos a ubicar en uno de los lugares más bellos de nuestro país lamentablemente la falta de turismo hace que las manos artesanas estén pasando momentos complicados el taller de mayaquén se encuentra en el municipio de san antonio palopó donde elaboran hombres y mujeres ellos se dedican a la elaboración de la cerámica dibujo a mano desde hace 15 años desde que el presidente decretó estado de calamidad por la pandemia que afecta al país el propietario roberto pérez manifestó que tuvo que despedir a varios empleados debido a que los turistas ya no visitan el municipio y esto les ha afectado a un 98% nos afectó y en esto ya último últimamente pues no hemos tenido visitantes tanto local tanto mucho menos extranjeros verdad entonces de esa forma nos ha afectado porque nosotros nuestro trabajo es es artesanal es básicamente lo que consume nuestro producto son los visitantes los extranjeros pero ahorita solo solo quedamos una parte del grupo de que todavía estamos trabajando medio tiempo y algunos compañeros que se han retirado del trabajo porque como ya no nos alcanza la plata verdad ahora los trabajadores tienen que esperar que pase esta pandemia para poder llegar a laborar nuevamente mientras tanto tienen que llevar algo de comer a sus viviendas para poder sobrevivir desde el departamento de isololá reporta Mario nosotros como medio de comunicación es de verdad una gran oportunidad el poder ponernos al servicio de la población que lo necesita especialmente en estas épocas de crisis a continuación le presentamos la historia de un hombre que presenta problemas de salud y que hoy clama por ayuda este es nuestro servicio T13 ahorita aquí en la capital me quedé por la enfermedad que me vino desde ese pasó ese problema y no pensaba venir aquí soy como se llama enfermo de renal entonces vine aquí al hospital y ya no pude regresar porque no tengo familia que me manden ir allá y ni tengo como viajar nos quedamos con mi esposa acá los dos se llama Felipe Gilberto Cinto Mejía tiene 50 años y es paciente renal diabético recientemente ha perdido una pierna y en la actualidad pasa sus noches junto a su esposa en un albergue de zona 1 ya que no puede volver a su casa en Huehuetenango desde el día que el gobierno prohibió la circulación de buses urbanos y extra urbanos a causa del coronavirus tiene un hijo menor de edad a quien ha dejado solo quiere volver a casa pero no cuenta con dinero para pagar un vehículo particular cuyo precio supera los mil quexales y adiós gracias que los vecinos que nos dan de comer porque no tengo yo solo traía mi pestillo para mi pasar cuando vim porque no no tengo sumas que suficiente para irme igual o para pagar un taxi entonces me quedé aquí y efectivamente nos quedamos con mi esposa y ya no no podemos ir ni tengo dinero para pagar un hotel para donde vivir ahí estamos en un albergue ahí que pobremente estamos apretaditos ahí para comer como le están haciendo pues para comer ahí nos regalan los vecinos ahí en la calle pues salimos temprano una vendedora de comida que se ubica en las afueras del hospital que atiende a pacientes con problemas renales en la zona 1 supo el caso ya ha estado ayudándolos todo este tiempo contarles alimentos pero la crisis por el COVID-19 ya no le permite hacer su obra yo quisiera pero no tengo los medios para ayudar yo ya tengo otra persona que es paciente renal en mi casa la tengo ahí en un cuartito porque yo quisiera ayudar a todos pero no no tengo mis posibilidades pues hoy las ventas han bajado demasiado y lamentablemente pues no tenemos medios para ayudar a las personas y yo quisiera pues de su buen corazón de ustedes que ayudaran a esta familia que está aquí a la par de mí pues que ellos llegaron a mi venta a pedirme ayuda para ver si yo les les daba la comida pues yo les digo últimamente pero les digo yo mire yo también estoy afectada ahí tiene usted la situación complicada que vive Gilberto Mejía cualquier ayuda que esté en su disposición que esté en su corazón será bien recibida con mucho gusto repetimos el número telefónico 4610-4360 ahí se puede comunicar también aparece en pantalla 4610-4360 y de antemano muchas gracias vamos a continuar con la información vamos nuevamente a la provincia nos ubicamos en el departamento de Huehuetenango para hablar de la situación de un grupo de comerciantes en ese lugar comerciantes que durante décadas han ocupado la cuarta calle de la zona 1 de Huehuetenango fueron trasladados al estadio Caibil Balam ubicado en la zona 8 de esta ciudad con el propósito de evitar aglomeraciones y así prevenir el contagio del COVID-19 el mercado provisional durará tres meses aseguran las autoridades en el recinto también hay mejores medidas sanitarias de hecho en primer lugar pues gracias a Dios en primer lugar a los compañeros que bueno en su momento estuvo un poco difícil la situación va un poquito caótica y prueba de ello pues se llegó a un acuerdo gracias a Dios incluso dentro de la economía informal pues este se le había prometido a la población en general que aquí pues le íbamos a contar con un túnel de desinfección lo que es gel alcohol y todo el control que hay al respecto las autoridades hacen un llamado a los vecinos para que utilicen el mercado provisional de forma adecuada al lugar no se dejarán ingresar personas de la tercera edad niños y familias con imágenes de Jonathan Castillo reporta Daniel Méndez vamos ahora con lo que ocurre en el mundo y por supuesto tiene que ver con las reacciones relacionadas con el nuevo coronavirus el COVID-19 las polémicas medidas y declaraciones del presidente de Brasil así como la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud entre otros temas el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom se mostró pesimista hace lunes con respecto al avance de la pandemia del COVID-19 que al día de hoy cuenta con casi 2,5 millones de infectados y cerca de 170 mil muertos en todo el mundo el jefe de este organismo sanitario mundial lamentó que muchos países estén comenzando a aliviar las medidas restrictivas de cuarentena durante una rueda de prensa desde la sede de la OMS en Ginebra, Suiza Adhanom no especificó exactamente por qué cree que el brote del nuevo coronavirus podría empeorar aunque científicos han señalado a África como el agente de propagación más probable en el futuro debido a que en el continente los sistemas de salud están mucho menos desarrollados tras cuatro semanas de encierro económico las autoridades de Alemania autorizaron este lunes que algunos comerciantes abran las puertas de sus negocios nuevamente la decisión tomada en consenso entre el gobierno federal y los ejecutivos de 16 estados obedece a que en Alemania se registró un ligero avance en la contención del nuevo coronavirus las autoridades de salud aseguran que en los últimos días se redujo el número de contagios por lo que es oportuno que se reabran las puertas de algunos comercios pero instan a que la población debe mantener las medidas de higiene la canciller alemana Angela Merkel advirtió sin embargo que hay que ser cautelosos y disciplinados mientras se levantan poco a poco las medidas del confinamiento social Jair Bolsonaro el presidente de Brasil ha causado polémica en estas últimas semanas respecto a su política de salud lejos de adoptar medidas de confinamiento social para evitar la propagación del COVID-19 que ya ha dejado 2 mil personas muertas en Brasil el manatario exhorta a la población a que no guarde cuarentena y que salga a trabajar sus declaraciones han provocado una lluvia de críticas en su contra principalmente de la comunidad internacional Bolsonaro cree que el coronavirus es una simple gripe y que el brasileño no se contagia tan fácilmente porque ya tiene anticuerpos en el congreso ya se habla de intenciones de impulsar un juicio político conocido como impeachment contra Bolsonaro para destituirlo del cargo alcaldes y gobernadores de las distintas ciudades de Brasil han restado importancia a las declaraciones del manatario y de manera rápida han impulsado acciones sanitarias para controlar el brote de la pandemia y luego de la noticia del mundo le invitamos a que el próximo domingo no se pierda su programa expedientes a partir de las 20 horas el domingo próximo el tema 40 días de encierro no se lo puede perder lo invitamos a presenciarlo expedientes satisfacción de poder decir si estoy haciendo algo y si estoy marcando la diferencia en mi país un grupo de valientes que trabajan día y noche por ti la salud en estos momentos creo que es lo que más estamos alegando al salir de nuestras estamos de regreso continuamos con la información nacional vamos a hablar en este bloque informativo de varios temas y vamos a iniciar en pavoncito para hablar de la muerte de un reo en ese lugar de nuevo la muerte hizo su visita a uno de los penales en Guatemala susurró al oído de uno de los privados de libertad lo sedujo para que intentara huir y luego le arrebató la vida se trata de que Germán Sprossi Robles Benavides quien según las autoridades penitenciarias cumplió una condena por el delito de alzamiento de bienes el fatídico desenlace tuvo origen en el centro de detención preventiva para hombres reinstauración constitucional pavoncito en fraijanes falleció tras un fallido intento de fuga al recibir una descarga eléctrica en la malla según el informe de los guardias del sistema penitenciario sucedió a la una de la tarde con 30 minutos localizaron frente a la garita 2 el cuerpo sin vida se desconoce que pudo motivar a esta persona quitarse la vida al lugar llegaron peritos del ministerio público para establecer la causa de su muerte y si pudo haber mano criminal y esta jornada también se vio afectada por accidentes de tránsito en dos casos aislados los socorristas atendieron accidentes el primero ocurrió en la zona 11 de la capital se trata de una múltiple colisión reportada en la 14 avenida y novena calle de la colonia Roosevelt se vieron involucrados tripulantes de un vehículo tipo agrícola un pick up un microbus y dos motocicletas la información extraoficial señala que una mujer conductora de la camioneta verde viajaba a excesiva velocidad lo que provocó a que perdiera el control y chocara primero contra el pick up y después con el resto de vehículos que algunos quedaron destruidos casi en su totalidad nadie resultó herido pero las pérdidas materiales son importantes la mujer fue capturada por agentes de la policía nacional civil y los afectados exigieron que pague por los daños ocasionados en jurisdicción de Altaverapaz ocurrió el segundo accidente de tránsito fue protagonizado por el conductor de un trailer quien murió de forma instantánea respondía el nombre de Cristian Salazar de 32 años el accidente ocurrió de madrugada cuando la víctima se dirigía hacia una fábrica de calzado en Cobán procedente de Puerto Barrios y Zaval la emergencia fue atendida por bomberos voluntarios quienes utilizaron equipo especial para rescatar el cuerpo de la cabina en este percance otras dos personas resultaron heridas Katherine Dayana Flores de 26 años y Juan Carlos Monroy de 21 residentes en Morales y Zaval quienes fueron llevados a la emergencia del hospital regional de Cobán el ministerio público investiga por qué ocurrió este aparatoso accidente de tránsito muy bien vamos a cambiar de tema mucha atención nos vamos a ubicar ahora en la zona 1 capitalina y vamos a hablar de una captura que ocurrió en este lugar y es increíble pensar que en medio de la pandemia también la ola de delincuencia continúa así que vamos a observar estas imágenes y esto ocurrió esta tarde una mujer fue auxiliada por soldados del ejército de Guatemala quienes la ayudaron tras ser víctima de dos presuntos delincuentes que la despojaron de sus pertenencias esto ocurrió frente al crédito hipotecario nacional en la séptima avenida de la zona 1 capitalina además pues como indicamos los dos hombres sospechosos del hecho fueron reducidos al hombre por los castrenses quienes dijeron haber escuchado balazos y por ello corrieron tras someterlos al orden les encontraron dos celulares en su poder tras alertar a las autoridades los soldados junto a la policía nacional civil los llevaron a la torre de tribunales para que solventen su situación jurídica son las imágenes que extraímos desde zona 1 capitalina después de estas dos capturas y mucha atención porque vamos a ir con una de las noticias más impactantes de la jornada tiene que ver con incidentes y accidentes de tránsito sobre vehículos de dos ruedas las imágenes son realmente impactantes el primer caso tuvo como escenario la zona central de Jutiapa el video fue captado por una cámara de seguridad y muestra el momento en que ocurre un accidente de tránsito el conductor del automóvil intenta cambiar de carril cuando aparece el conductor de la motocicleta impactan es evidente quien llevará la peor parte pero no solo eso hay fuga de combustible la fricción provoca una chispa y el resultado es fatal Francisco López era el nombre de este motociclista era estudiante de medicina los bomberos voluntarios lo llevaron al hospital de la región pero lamentablemente horas más tarde se confirmó su deceso las autoridades buscan al conductor del automóvil aunque para muchos con este video es evidente quien tuvo la culpa ahora nos ubicamos en la ruta al pacífico atención es cobertura de Germán Cabrera el metido este hombre siempre está en el lugar correcto y para los que tenían duda ahora incluso graba antes de que pasen los hechos circulaba por esta importante carretera y se percató que quien conducía la camioneta Corinta zigzagueaba de una manera temeraria lo primero que uno piensa es que se trata de un piloto ebrio pero ojo tal vez solo tenía ganas de jugar o iba peleando con la novia la verdad no lo sabemos y esperamos que haya llegado sin problema a su destino pero justo cuando el metido grababa esperando a que pasara algo pasó esto lo vio lo vamos a repetir y pilas no parpadee nada raro en apariencia simplemente un motociclista rebasando cuando tuvo la oportunidad ahora vea esto misma pantaloneta misma playera misma motocicleta solo que ahora en el fondo de un barranco es jurisdicción del hermoso san antonio xuchitepeques y como le parece que el sitio donde ocurrió el percance es conocido como la vuelta del motorista sufrió fracturas y terminó en el hospital por la moto mejor ni pregunten si iba en estado alegre o no debe ser determinado por las autoridades lo más importante gracias a dios sigue con vida si no estas hubieran sido sus últimas imágenes por si habían dudas sobre el casa noticias ahí está la prueba si usted conoce al metido y ve que lo está grabando mejor escóndase la prueba